Ojalá fuera tan fácil pasar de la frontera de México a Estados Unidos como lo hacen algunos perros que no demuestran ni temor ni nervios al cruzar la zona fronteriza pese a la presencia de decenas de elementos de migración. Inclusive el cuadrúpedo recibió caricias y la ayuda de elementos policíacos al cruzar al lado americano. Mientras para algunos cumplir el sueño americano es realizar una aventura con muchos peligros. Incluso miles han fallecido con tal de mejorar la calidad de vida y darles mejores cosas a sus familias. Para los perros es un paseo normal en un día cualquiera. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.